Estamos en Belgrano 627, acá un pasito de la Plaza Central, así que... Un lugar bellísimo, está hermoso. Sí, la verdad que muy bien ubicado, al alcance de todos, así que súper contentos. Y la idea venía rondando hace mucho tiempo en la cabeza, estaban esperando que pase la pandemia, o surgió la idea en la pandemia. Yo hace un año que vendo online, vendía online y funcionó muy bien, entonces como que siempre estaba ahí presente, y bueno, la apostamos. Si bien el nombre lo indica por sí solo, nos encontramos con ropitas para bebé desde el día 1. Sí, ropa para el recién nacido, hasta los 3 años, que es la línea de bebé, y después prendas hasta los 12 añitos, y ya ahora con la nueva temporada, más para más grandecitos, sí. Muy bien, imagino que hay para todos los gustos, vemos una amplia variedad. Sí, hay ropa urbana, ropa para salir, ropa sport, hay un poco de todo, sí. Hoy la ropa para bebé es muy canchera, digo, a diferencia de lo que ocurrió hace muchos años. Hoy viene la mamá también, que es muy joven, y dice, no, quiero que mi hijo luzca él. Sí, eso es lo que más me caracterizó, o sea, vendo mucho por ese lado, porque le llama la atención la ropa al estilo, trato de buscar un estilo diferente a lo que se viene trayendo. Bien, hay distintas formas de emprender algunas acciones comerciales. Muchos arrancan online y después tienen su local propio, otros muchos tienen su local propio y después se van a lo online. Llegó un momento donde la demanda te decía, tengamos un espacio físico. Claro, yo arranqué con muy poquito y la gente se copó y vendí mucho y ya me había una habitación de mi casa, ya tenía mueble y ropa ahí, ya no daba más la casa. Era como que necesitaba mi espacio. Bien, y ahora está acá en calle Belgrano 627. Sí, Belgrano 627. ¿Se trabaja con qué medios de pagos? Efectivo, transferencia, tarjeta mutual, tarjeta central, mercado pago. Perfecto. Y los horarios comerciales, ¿cuáles son? Estamos de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19, y los sábados de 10 a 12 y de 16 a 19. ¿Y las ventas online continúan o se suspendió todo y todo se realiza presencial? No, no, hago asesoramiento online, sí, todo el día paso medidas, talles, todo, me encanta. Claro, esto de online también implica mucha demanda, ¿no? Estar constantemente con el teléfono, porque la mamá o el papá quiere saber, bueno, este talle, qué medidas tienen, lo tenés en este color, no lo tenés en este color, también para ustedes es todo un desafío. Sí, es mucha demanda, además, como madres, viste que uno a veces espera la noche, que cuando se duerman los chicos para mandar, y yo a veces son las 12 de la noche y estoy con el centímetro midiendo, o sea, cero drama con todos para atender. Bueno, que la gente lo siga en redes sociales o si no ahora en el local comercial. Claro, en las redes sociales, Instagram, arroba, Universo Bebé, guión bajo, San Carlos Centro, y en Facebook, Universo Bebé San Carlos Centro, y bueno, acá.